Desde pequeña pude sentir Y así comenzó señores mi gran amor por la rumba Y solo podrá la tumba arrancarme de mi son Pues llevo en el corazón como una llama candente Que quema para mi gente el fruto de su folclor Y soy rumbera de antaño, rumbera soy del presente Porque al pasar de los años sigue la rumba en mi mente Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Se hay ritmo en el corazón la música es para siempre Y ya desde chiquitita me inspiro la rumba y entre en el ambiente Se hay ritmo en el corazón la música es para siempre La sigo cantando ahora en el presente porque mi rumbita la pide la gente Se hay ritmo en el corazón la música es para siempre Para siempre, para siempre mi música es para siempre Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Yo tengo, tengo, tengo ritmo en el corazón Porque yo he nacido en una tierra caliente Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Tiene tradición, no sabe la gente La rumba se baila hasta en el oriente Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Es muy contagiosa, no crean otra cosa Vino de África, se hizo famosa Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Desde pequeña en mi corazón sentí ese ritmo con emoción Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Si hay ritmo en el corazón la música es para siempre Ritmo en el corazón la música es para siempre Para siempre es, para siempre es, para siempre es La música es para siempre